México iniciará en enero un proyecto piloto para generar alternativas de regularización migratoria que beneficiará en un primer momento a 200 migrantes haitianos, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones llevaban meses insistiendo en la urgencia de poner en marcha herramientas legales, alternativas al refugio para descongestionar el sistema de asilo mexicano que está desbordado. El gobierno indicó en un comunicado que estas dos agencias de la ONU presentaron un plan piloto, el cual es el que el gobierno federal aprobó este pasado jueves en la reunión que mantuvieron la Cancillería, la Secretaría de Gobernación y otros departamentos. Aunque la nota de prensa no lo aclara, el plan consistiría previsiblemente en ofrecer visas temporales que permitan trabajar a los beneficiarios que previamente serán puestos en contacto con empresas que tengan ofertas de empleo. Sin embargo, el alcance será limitado si no se amplía con rapidez, ya que en lo que va del año México ha recibido más de 123.000 solicitudes frente a las más de 70.000 del 2019. Según datos oficiales, la mayoría de esas solicitudes fueron presentadas en el sur del país y más de 47.000 son de haitianos. El desempleo, las malas condiciones de vida y la falta de respuesta oficial a sus trámites en Tapachula, considerada la capital de la frontera surmexicana, habían hecho que muchos volvieran a partir en caravanas en dirección al norte de agosto y que miles de haitianos llegaron en autobuses hasta la frontera con Texas, donde en septiembre instalaron un campamento que puso en jaque a los gobiernos de México y Estados Unidos. Por eso, desde noviembre, el Instituto Nacional de Migración comenzó a ofrecer a migrantes que estaban en el sur ser trasladados a otros estados de México y entregarles ahí visas humanitarias, de manera expedita y ordenada. Sin embargo, el organismo no ha informado cuántas personas han sido beneficiadas. Para Noticias 12, Luisa Centeno.